qué tal muy buenas tardes les habla el geólogo cristian blas y continuando con nuestra serie de tutoriales que hacemos para este canal el día de hoy les traigo un pequeño tutorial con lo que es el software slide perteneciente a lo que es la casa rock science el software slide al igual que otros software de la casa rock science como son el rock play el language y el switch es un software que funciona bajo un principio llamado equilibrio límite sí es decir el objetivo no de utilizar este software va a ser lo que es hallar nuestro factor de seguridad y también el slide nos permite hacer métodos estadísticos o es otro nombre que según lo conocemos es métodos probabilísticos no así como también nos permite realizar análisis estáticos y pseudo estáticos bueno empecemos con algo simple sí acá por ejemplo te tengo una sección topográfica sí que lo importe de un archivo de xf existen muchas formas de poder implementar data en un archivo slide sí una es mediante la importación sí de un archivo de xf el cual es hecho un archivo autocad sí u otra forma es puedes digitalizarlo manualmente si en este caso lo que ves tengo un tipo un talud de banco sí bueno un banco global en sí y pues lo primero que vamos a hacer para hacer nuestro pequeño modelo en dos de ojo en dos dimensiones pues vamos a empezar sí lo primero que vas a hacer es ir a la pestaña de acá de tu menú properties sí y vamos a la pestaña que dice definir materiales o define materials no perfecto hacemos clic acá y más vas a ver quién se nos encuentra una serie de por ejemplo podemos agregar hasta 20 materiales en esta versión no haga por cierto la versión la que estoy manejando es la 6.0 en esta ocasión sí listo muy bien que es lo primero que vas a hacer lo primero que vas a hacer es definir el nombre de tu material si en este caso yo lo voy a poner macizo rocosa perfecto pero así es rocosa segundo que puedes hacer pues elegir un color y un color característico bueno por lo general siempre ves estos modelos de amarillo así que lo voy a poner también amarillo lo siguiente que nos pide para hacer nuestro análisis en 2d si va a ser el ingreso de una de un parámetro y un parámetro físico no como es el peso unitario si recuerda el peso unitario se halla a través de ensayos de laboratorio no en este caso el ensayo de densidad acá tengo una data una data muy básica y tengo el peso unitario pero ten cuidado si en la versión de este software slide la unidad en que nos pides kilonewtons por metro cúbico no entonces acá por ejemplo tengo no el peso unitario cuánto es 24 kilonewton metro cúbico muy bien entonces sólo ingreso este valor no si tú me dijiste que diste por ejemplo que para mecánica de roca siempre vamos a usar valores por ejemplo como son los megapascales claro pero el software slide o la mayoría de análisis taludes se hacen en suelos no es por ello que por lo general las unidades que vas a encontrar acá van a ser correspondientes a kilonewtons o no o kilopascales en todo caso sí entonces muy bien que más si lo siguiente que debemos definir en esta pestaña de más de macizo rocoso es seleccionar el tipo de resistencia si te das cuenta en esta gama cuando hacemos clic acá vemos distintos criterios de resistencia no por ejemplo el morculo no tú sabes de que el morculo es un diseño hecho para suelos no el morculo recuerda que es la relación si de dos parámetros los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales donde tú lo que hayas es linealizar la resistencia hallando un parámetro de cohesión y un parámetro que acá que es la pendiente que es la fricción claro ese es el parámetro de de morculo no ahora este parámetro cuando lo voy a utilizar cristian a este parámetro lo vas a utilizar en la mecánica de suelos no y también donde lo vas a usar así también funciona en la mecánica de rocas pero más o menos bueno lo vas a usar cuando tú quieras definir un macizo rocoso pero que esté controlado que sea estructuralmente controlado es lo que yo voy a buscar si es estructuralmente controlado yo puedo utilizar el morculo en español o en palabras más simple yo voy a utilizar el criterio de morculo cuando yo quiera definir cuando mi macizo esté definido o controlado por una discontinuidad ah ya es por eso que seguro en software por ejemplo como el rock plane no el anguish el switch que criterio usas incluso el rock topol usas el criterio de morculo no bueno uno de los criterios por ejemplo en esta acá también vas a encontrar otro modelo que seguro se te es muy conocido que es el de barton bandis no el de barton bandis también funciona para lo mismo que el morculo excepto para suelos es decir este criterio de barton bandis lo vas a utilizar también cuando tengas macizos macizos rocosos estructuralmente controlados no ahí vas a utilizar el barton bandis luego que más que otro modelo más tenemos que otro modelo más tenemos déjame cambiar el color negro ya está mucho más modelos por ejemplo el no drenado esto lo podemos usar para arcillas este de acá y resistencia infinita este porque este criterio por ejemplo se utiliza cuando tengamos muros voladizos sí o para macizos rocosos pero muy muy compactados ya intrusivas prácticamente que tengo que sea altamente competentes si también tenemos funciones anisotrópicas y la que más me interesa es esta no el criterio generalizado de jucan brau ah perfecto no si recuerdas que bueno en anterior sesiones te hablé de este criterio de generalizado de jucan brau no entonces lo que voy a hacer con este criterio es ingresar mis valores de gsi sí bueno voy a ingresar su todos los parámetros se aprieta acá en esta en esta ventana que me dice gsi que es lo que yo voy a encontrar a todos los parámetros para ingresar a mi macizo rocoso recuerdas de dónde salía el criterio de jucan brau en si el criterio de jucan brau era una relación no o bueno por lo general era la relación entre que entre tus ensayos triaxiales entre tus ensayos ucs no y entre tus ensayos de tracción claro la combinación de estos distintos parámetros te daban un envolvente lo que ibas a conocer como un envolvente de resistencia esto queda tu criterio de jucan brau normal y cuál era el criterio de jucan realizado a aquel queda de graduado o escalado a escala de afloramiento mediante otros parámetros que eran el gsi y el factor de disturbancia no y en este caso aparecen nuevos parámetros como el mb el s y el a no claro te acuerdas cómo sacamos el mb a el mb salía del m y no entonces mediante una serie de ecuaciones empíricas yo voy a poder determinar este criterio generalizado de jucan brau no que es lo que vamos a ingresar en estos en esta ocasión que me pide primero la la propiedad ucs pero cuidado me pide en kilopascales no acá mi propiedad ucs 73 megapascales pero aquí aquí los pascales va a ser 70 73 mil listo en mi gsi y también lo tengo en este caso es 41 si mi m y no que es propiedad de la roca impacta por lo general se halla de ensayos triaxiales por ejemplo el m y en este caso es 20 si un m y de 20 y vamos a trabajar con un factor de disturbancia de 0.75 y así te das cuenta los valores de mb ese y ya se han calculado automáticamente entonces le damos ok perfecto y si te das cuenta se han llenado automáticamente los parámetros que me piden del gse perdón de hijo de jucan brau generalizado no que funciona con esta ecuación en versiones superiores como la sea la 7.0 la que sale en el 2018 puedes ingresar incluso de forma directa no te da unas mejores facilidades en cuanto al diseño en este caso no tenemos un nivel freático si no le ingresé un nivel freático porque es un es un diseño muy sencillo si entonces voy a correr listo se dan cuenta he definido mis materiales no en este caso como es un macizo rocoso uniforme pues he diseñado un material ahora cristian porque es utilizar el criterio de jucan brau generalizado no es una muy buena pregunta porque utilizar este criterio y no otro uno es el factor escala si por ejemplo el jucan brau generalizado por lo general lo voy a utilizar cuando quiera analizar escalas de banco no hay además que te dice jucan brau en su último paper del año 2018 a que luces para macizos rocosos que estén muy diaclasados no en otras palabras que se puedan comportar comportar como materiales continuos no no eso es por ejemplo lo que dice en su en su paper no además el jucan brau nos funciona muy bien cuando queremos hallar por lo que dije no a escala de banco y cómo te das cuenta que eso es una escala de banco a te das cuenta porque mide 283 287 metros de altitud estamos hablando de un de un gran tajo no acá por ejemplo esto es por ejemplo mis perdón mi escala a pequeña no por ejemplo acá se formarán mis cuñas mis planares y acá tenemos también los inter las interrampas no entre que todo esto es una rampa todo lo otro es una rampa todo es mi banco no mi banco global en otras no sino me definiendo lo mejor así bueno que esto que vamos a seguir haciendo no déjame salir de modo pandeo entonces lo siguiente va a ser definir mis superficies si vamos acá surface surface option si y bueno en este caso podemos elegir también no circular si por lo que no es un suelo pero este tipo de escalas te das cuenta que el material como se desplaza como se va a deslizar pues se va a deslizar en gran cantidad si y se va a comportar como un macizo rocoso circular porque se va a deslizar gran cantidad de material recuerda que estamos escalas de más de los 100 metros no entonces voy acá voy a utilizar circular y en el método de búsqueda yo voy a utilizar el método automático si ese es el método que voy a usar es el que me conviene en este caso le voy a dar ok listo ya tengo mi método de búsqueda que es lo siguiente que voy a definir me voy a análisis project setting si acá por general en el acá esto sólo es para definir en las unidades en este caso métrico esto no lo voy a utilizar si esto lo voy a utilizar cuando quiera ejecutar presas de relave otras o otras estructuras que dependen del tiempo si acá por ejemplo que más así te das cuenta acá te dice por ejemplo la dirección de falla debe tener la misma dirección que la del talud así te das cuenta serán de punta hacia la bueno camisa hacia la derecha no bueno tiene que apuntarte tienes que dar cuenta que el material que se va a deslizar tiene que ir a favor del busamiento del talud en este caso si corresponde si el talud se hubiera para el otro lado pues lo cambiaríamos en este caso lo voy a dejar acá qué más qué más puedo usar por ejemplo acá en métodos no por ejemplo en mecánica de suelos existen todos estos métodos no bicho quizás los que más conones es el de felenius por ejemplo yambo no pero de todos estos para la mecánica de rocas más nos ayudaría a utilizar el método de spencer no es el que mejor aplica es un criterio muy riguroso y aplica tanto para la mecánica de suelos y en la mecánica de rocas también podríamos usar este el morgan surprise no pero en este caso lo voy a lo voy a correr con con este con el de spencer si en este caso le voy a dar ok no aquí más que más que más me faltaría no por ejemplo puedo también ir así voy a guardar mi proyecto si en este caso a ver vamos a find antes de correrlo lo voy a lo voy a aguardar si 6 más acá vamos a guardarlo como bueno bueno más hizo rocoso para que no se no estuviera nombrado más hizo rocoso estoy lo voy a guardar lo que estamos haciendo es un análisis estático sí y voy acá análisis compute entonces lo que va a ser ahorita es software es hacer distintas simulaciones de distintos superficies de falla claro cuál es el objetivo del factor de seguridad el objetivo de esto es hallar la superficie de falla más crítica no entonces como decirnos poniéndonos en el peor de los casos entonces si nosotros lo que te va a reportar lo que es el software perdón es va a ser varias simulaciones de varias superficies de falla si va a ser muchas interacciones y la que te va a reportar es la de la que tenga el factor de seguridad más crítico no el menor y ese es el valor que nos va a reportar si en este caso este eso puede tardar unos minutos listo ya lo tengo corrido entonces luego voy acá análisis interprete y va a votar a la vista del intérprete sí y acá tengo la vista del intérprete y acá me reporta lo que es mi factor de seguridad no sé si se dan cuenta es de 1.7 en lo que es un buen factor de seguridad ahora que usted me dijiste que me reporta hay que evalúa distintas superficies de falla si mira por ejemplo podemos verlo acá en data on surface y podemos ver las distintas superficies de fallas que mi software ha enterado no dándome como promedio la más crítica voy a apagar esta vista voy a cari show slasers sí para verla por ejemplo éste se hace con el método de las novelas no y acá por ejemplo te muestra la masa deslizante sí entonces yo podría reportar que para un análisis determinístico este de esta escala global mediante el criterio generalizado de hook and brown mediante el método de spencer yo reporto un factor de seguridad de 1.78 no 1.79 lo que está dentro de los estándares de aceptabilidad sí bueno qué te parece si hacemos un análisis probabilístico no creen que es un análisis probabilístico pues en este caso en un análisis probabilístico nosotros vamos a ingresar ya no sólo datos promedios sino vamos a ingresar una serie un rango de valores y en vez de hallar un factor de seguridad que es lo que hemos hallado acá pues nosotros vamos a hallar una probabilidad de falla sí ahora entonces nos vamos acá análisis project setting nos vamos a estadísticas también podemos hacer un análisis de sensibilidad pero en este caso haremos un ensayo probabilístico no el método de bus de método de muestre voy a utilizar monte carlo si es el mejor y para este caso voy a utilizar 10.000 interacciones y como para no demorar mucho con los cálculos si lo voy a dejar en global minimum si no lo voy a utilizar en en overall slope si es un mínimo que es lo que va a hacer es ese ese parámetro lo único que te va a hacer es que de esa superficie de falla que haya del determinístico entonces lo que va a ser ese método probabilístico va a ser va a empezar a correr pero sobre esta misma superficie de falla si y en cambio en el otro va de todas las superficies de falla que ha hallado va a empezar a variar los datos o sea vale va a demandar una mayor cantidad de tiempo no entonces vamos a acá le van a hacer 10.000 simulaciones con método de monte carlo que luego nos vamos acá a estadísticas vamos a materiales antes de eso vamos a capo properties define materials vamos acá y se dan cuenta que ahora se activa de esta opción use gsi y el de como random balance si esto lo voy a activar porque voy a hacer mi análisis probabilístico haciendo variar el gsi y el factor de disturbancia en por ejemplo las versiones de 7.0 necesito hacer esto para esta versión sí entonces nos vamos a estadísticas vamos a materials no entonces vamos a añadir sobre cuál de todos estos materiales va a ser un análisis probabilístico vamos a macizo rocoso vamos a next ahora sobre cuál voy a hacer esto toda esta variación en el gsi lo voy a utilizar en el factor de disturbancia y en la propiedad ucs me voy a next que distribución voy a usar por lo general voy a usar una distribución normal finish y me bota este cuadro no hay en este cuadro es donde yo voy a ingresar los distintos variaciones no macizo rocoso distribución normal y me pide el promedio no el promedio es el que ingresé 73 mil y me pide su desviación estándar en este caso no voy a llevar mucho en explicar qué es cada uno de estos parámetros sí porque eso ya corresponde a una parte previa pero en este caso vamos a ingresar de frente a los valores acá ves la ucs no la distribución es normal la desviación estándar en este caso es de 42 mil si de desviación están si quieres un vídeo de cómo se hallan estas desviaciones estándar pues me lo pones en los comentarios 42 mil y un relato el mínimo relativo el mínimo relativo 57 mil y el relativo máximo le vamos a dar un valor en el valor que corresponde el 67 mil listo ahora nos vamos al parámetro del gc y en este caso el parámetro gc y tiene una desviación estándar del 15 no ahora cuando el 95 por ciento de los datos nos correspondería a 1,96 la desviación estándar si para este caso nos vamos entonces nos haría un mínimo y un máximo de 29.4 no para el 95 por ciento de los datos si mientras está ocurriendo el modelo vamos a ir aclarando unas cosas y luego qué más podemos hacer acá para factor de disturbancia por ejemplo yo puedo hacer una distribución triangular 6 porque porque los valores máximos y mínimos en estos casos van a ser van a ser fijos bueno el factor de disturbancia sólo puede ir entre 0 y 1 no puede ir otros porque está 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 parametrado entre esos valores no así que puedo usar una distribución triangular en vez de una distribución normal si en este caso ya definí todos mis parámetros le voy a dar ok listo no entonces ya tendría eso y qué más le vamos a agregar un análisis pseudo estático de paso que les parece si por ejemplo para eso vamos a loading seismic load y por ejemplo acá me pide dos parámetros un parámetro de un coeficiente sísmico tanto en horizontal como en vertical en este caso el vertical lo voy a dejar en 0 si por ejemplo en estos para en estos ejercicios de geotecnia no consideramos la sísmica vertical y sólo sólo vamos a definir la horizontal si ahí te voy a explicar cómo es un poco más de eso mientras va corriendo el modelo si le vamos a poner un valor de que te parece de 0.16 y si te das cuenta para un análisis pseudo estático acá te va a aparecer este este valor de acá entonces lo que vamos a correr va a ser un análisis pseudo estático probabilístico si entonces ya tengo todos los inputs ingresada entonces lo que voy a hacer es guardar nuevamente mi proyecto si voy a análisis compute y vamos a ir dejando que corra nuestro modelo si vas a ver que van a aparecer dos barras este es por ejemplo de los determinísticos y acá abajo va a correr los de los de probabilísticos si mientras va corriendo el modelo vamos hablando de otras cosas que te parece déjame abrir mi pizarra vamos a poner un fondo negro si un color blanco si que tenemos un tiempo si cuando esté ahí todavía sigue sigue cargando listo entonces qué es ese coeficiente sísmico que hemos ingresado no es el coeficiente sísmico por ejemplo que me pide los software de equilibrio límite como son el slide como son el rock rock play como son el switch no allá son son métodos que inspire un valor que se llama coeficiente sísmico sí pero que se empieza el coeficiente sísmico allá el coeficiente sísmico o estos análisis que conocemos como pseudo estáticos son simplificaciones de los análisis dinámicos seguro que has escuchado en ingeniería civil estos coeficientes sísmicos este coeficiente sísmico como lo hallo es la relación si entre la aceleración máxima de la gravedad entre la aceleración perdón la aceleración máxima si es una sobre la aceleración de la gravedad listo ahora como hallo esta aceleración máxima esta aceleración máxima de va a depender algo que conocemos como tiempo de retorno y como tiempo de operación no estos por ejemplo estos valores de aceleración máxima están en la norma 0 30 si donde te da un factor de zona llamado k y ese factor de zona llamado k es la aceleración máxima por la sobre la aceleración de la gravedad entonces ellos te dan este factor k para cuatro regiones que han sido definidos por insitucio físico del perú entonces si yo quisiera mi aceleración máxima multiplicaría este factor k por mi aceleración de la gravedad otra forma de hallar este valor si hay aparte este lo tienes que castigar por un medio me estaba olvidando de eso por un medio sí o puede ser por un tercio pero lo general usamos un medio sí bueno ya corrió el modelo entonces si ya tenemos corrido nuestro modelo perfecto ahora nos vamos acá análisis intérprete ya está muy bien entonces que hemos encontrado acá hemos encontrado lo que estábamos buscando no tenemos un factor de seguridad el cual es determinístico y el que lo que realmente nos importa es esto no nuestra probabilidad de falla que en este caso nos ha salido un 19% si esto lo vamos a ver en una mejor vista en la opción histogram plot le damos clic acá y sobre qué quiero yo con qué método estoy trabajando pues spencer y qué dato quiero resaltar pues el factor de seguridad no esto lo voy a dejar en automático con 30 high data seguro tu modelo si es hecho por primera vez esto debe estar apagado así que lo prendes igual acá pongo factor de seguridad y le pongo 1 porque recuerda que el valor crítico del factor de seguridad es 1 no se considera 1 con un mayor valores mayores a 1 como estables no entonces lo voy a dejar acá y me voy a plot listo entonces qué es lo que debemos acá lo que vas a encontrar acá es no un histograma si un histograma un histograma donde nos va a dar una distribución de nuestro por ejemplo de nuestra data no de factores seguridad siendo uno el valor crítico no y qué es lo que nos da mira acá por ejemplo nos da nuestra probabilidad de falla que es el 19% qué significa eso allá vamos acá en este caso nuestra probabilidad de falla nos ha salido 19 no es un porcentaje entonces esto va entre 100 no perdón perdón es 19.48 sí entonces sería igual 19.48 es un porcentaje entre 100 y eso lo voy a multiplicar por el número de simulaciones que son 10 mil mil simulaciones qué significa que de esas 10 mil simulaciones nosotros vamos a obtener esta cantidad de datos o sea de simulaciones que han salido erróneas sí y es lo que representa esta barra roja por ejemplo no y la barra azul pues todos los restantes de esa resta no a esos 1900 que ha salido esto significa que los otros 7 mil 100 perdón si por ahí 7 mil 100 valores pasan el valor de uno es decir son estables no acá lo que lo que hemos obtenido es nuestra probabilidad de falla no hay para esto hay una hay una tablita sí donde nos indica si este esa probabilidad es es válida o no es válida no listo entonces si podría recuerda que también nosotros estamos acá jugando con el factor de pseudo estático no entonces hay una consideración más no entonces es un modelo muy sencillo donde hemos porque sólo tiene una litología hemos hecho un una variación pseudo estática no y hemos podido hallar lo que es nuestra probabilidad de falla y además en la distribución a la que se asemeja que te la bota acá que es una distribución gama no dándonos el valor mínimo de factor de seguridad que ha encontrado y dándonos un valor máximo que encontró que seguro es esta barra de acá no entonces eso es lo que hace este software es la y no para el caso de mecánica de rocas hallar nuestro factor de seguridad mediante métodos determinístico y hallando la probabilidad de falla mediante métodos probabilísticos sí muchachos entonces en el próximo vídeo a ver si hacemos una comparación de este software que es un software de equilibrio límite con el software face no que es un que es un software de métodos numéricos no que nos daría un valor más exacto más real tanto de nuestro factor de seguridad como nuestra probabilidad de falla sí muchachos entonces muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo vídeo no te olvides darle like compartir nos vemos